No todo lo que sube el nivel de glucosa es por la diabetes y en este episodio vamos a hablar sobre los problemas tiroideos que pueden subir tus niveles de glucosa y creo que es importante porque es muy común ver una persona con diabetes, el tipo de diabetes que sea y además tener problemas tiroideos y a veces esta es la causa de ese ligero descontrol en tus niveles de azúcar. Yo soy el Dr. Antonio Cota, soy médico internista y médico de Sugar Care y antes de comenzar me gustaría recordarte que estos episodios también los encuentras en Spotify, Amazon Music, Apple Music, Google Podcast bajo el nombre de Sin Azúcar Agregada. Bien, los problemas tiroideos. La tiroides es una glándula que tenemos en el cuello y que libera hormonas tiroideas entre otras sustancias como la calcitonina y también en esta área tenemos otras glándulas que se llaman paratiroideas. La glándula paratiroidea que produce una hormona que se llama hormona paratiroidea, pero de eso no vamos a hablar en esta ocasión, nos vamos a enfocar en las hormonas tiroideas únicamente y su relación con la diabetes y esas fluctuaciones en los niveles de glucosa. La tiroides deben saber que afecta o controla o regula, como le quieras llamar todo el metabolismo. Si la tiroides funciona demasiado, hipertiroidismo, todo el metabolismo se acelera. ¿Qué síntomas tiene una persona con hipertiroidismo, tachicardia, que es sentir el corazón latir muy fuerte o palpitaciones, sudoración, temblor, temperatura alta, diarrea y otras manifestaciones como insomnio, por ejemplo, entre ellos el azúcar un poquito elevada y la presión arterial un poquito elevada. Al contrario, si la tiroides no funciona bien porque funciona poco, o sea, un hipotiroidismo, el metabolismo del cuerpo pues se enlentece. En este contexto, ¿qué puede sentir una persona? Pues debilidad, cansancio, sin energía, caída de cabello, piel seca, la presión puede ser un poquito bajo, la frecuencia cardíaca, el corazón late con, este, no va tan rápido. Tienen una bradicardia, estreñimiento, entre otras situaciones. Incluso se tiene la creencia que si la tiroides no funciona muy bien, o sea, funciona muy poco, uno tiende a subir de peso y que si funciona demasiado la glándula tiroidea, uno tiende a bajar de peso. Esto es cierto, aunque no siempre hay personas que tienen hipotiroidismo que no tienen problemas para bajar de peso y hay personas que tienen hipertiroidismo que tampoco tienen problemas para mantener ese peso. No siempre, pero sí se observa este fenómeno con frecuencia. A raíz de esto, incluso, se venden muchos productos milagro para bajar de peso que contienen esta hormona, contienen hormona tiroidea para acelerar el metabolismo. Pero lo que no le dicen a la gente que compra estas sustancias es que contienen hormona tiroidea y piensan que ese producto milagro los está haciendo bajar de peso por esa sustancia, pero en realidad contienen otra cosa que ni siquiera te dicen. Aquí luego me gustaría hacer este comentario que yo he visto mucha gente tomar productos milagro para bajar de peso y que si bajan, por supuesto que si bajan de peso, pero pagan un precio muy alto, quedan demasiado delgado o delgada y cuando quieren subir o recuperar tantito de su peso batallan mucho. Porque usando este término hackean todo su metabolismo y el control hormonal o la regulación hormonal normal se pierde, además de que he visto bastantes problemas renales cuando se abusa sobre el uso de estas sustancias. O sea, he visto casos de insuficiencia renal por estar tomando estas cosas y luego estas personas no saben por qué sus riñones empiezan a fallar. Doctor, pero yo no tengo diabetes, yo no tengo presión alta, yo no esto, yo no esto, porque tengo daño en el riñón. Y al indagar un poquito y preguntar más a fondo, oiga, pero no ha tomado nada, un suplemento para esto, un suplemento para aquello. Y de repente, ah, sí, estuve tomando tal sustancia, probablemente esa sustancia le esté causando un problema en los riñones, así que tengan cuidado. Tal es el caso del Redotex, un medicamento para bajar de peso que contiene hormona tiroidea para acelerar el metabolismo. Y con eso, pues lógicamente van a bajar de peso, pero no es una pérdida de peso saludable. Y al parecer, este Redotex ya lo van a prohibir en el mercado por tantas complicaciones en la salud de la gente que los toma. Ahora, tiroides, ¿por qué falla la tiroides? ¿Qué problemas puede haber en la tiroides? El número uno, hay varias causas, pero el número uno y el más frecuente es la inflamación que he comentado en otros episodios. Las enfermedades que afectan a la tiroides, las más comunes son aquellas que se llaman autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes es cuando el sistema inmunológico de nuestro cuerpo empieza a atacar a nuestro propio cuerpo. En este caso, estamos hablando de que nuestro sistema inmunológico ataca o inflama nuestra tiroides por diferentes razones. Pero antes de entrar en detalle, ¿cómo sabes que la tiroides está funcionando bien o no? Esta inflamación, si es de intensidad suficiente y permanece por cierto tiempo, que ya lo comentamos en otros videos, tiene la capacidad, nada más la inflamación, de subir ligeramente el nivel de glucosa. No estamos hablando todavía de los problemas tiroideos, estamos hablando de la inflamación que en ocasiones aquí se puede detectar en una enfermedad tiroidea. Y esto puede aumentar el nivel de glucosa sin que sea por la diabetes. Ahora, como mínimo, para evaluar cómo funciona esa glándula tiroidea, hay que realizar un perfil tiroideo que incluya al menos tres parámetros TSH, TSH o hormona estimulante de la glándula tiroidea, T3 libre y T4 libre. Al menos estos tres parámetros existen otros, de hecho, ustedes pueden ver que también se mide T4 total y T3 total. T4 y T3 son hormonas tiroideas. Hay fracciones libres y hay fracciones totales. Las fracciones totales son unos valores más fluctuantes porque hay más factores que pueden alterar estas mediciones que pueden hacer un poco difícil su interpretación. En cambio, cuando es la fracción libre, T3 libre, T4 libre, se refieren a hormona tiroidea que no está unida a ninguna proteína y que circula libremente la hormona literalmente. Sin otra cosa agregada y las fracciones totales van pegadas a ciertas proteínas y van circulando a ciertas proteínas en el cuerpo. Y si hay algún problema que altera el número o la función de las proteínas, pues entonces estos valores, las fracciones totales, se van a modificar sin que signifique que tengas algún problema tiroideo. Por eso se recomienda interpretar el perfil tiroideo tomando en cuenta la TSH, T3 libre y T4 libre en la mayoría de los casos. Entonces, es una muestra de sangre. Entonces, a partir de este perfil tiroideo, podemos saber si alguien tiene algún problema. Si la glándula funciona bien, si funciona de más o funciona de menos. A veces se tiene la creencia que por hacer un ultrasonido, ya podemos ver cómo funciona la glándula. Esto no es así. El ultrasonido nos aporta otros datos. Pero para medir cómo funciona, tiene que ser a fuerzas el perfil tiroideo. Ahora, si funciona de más esa glándula o si funciona de menos, si funciona de más es un hipertiroidismo. Si funciona de menos es un hipotiroidismo. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues saber si hay inflamación. ¿Cómo puedes saber si hay inflamación midiendo ciertos anticuerpos, que también son unos análisis de sangre, para saber por qué esa glándula tiroidea está inflamada? Que en la mayor parte de los casos es por una enfermedad autoinmune, como te comenté previamente. Y en etapas tempranas, es posible que esta inflamación pueda ceder. Pero si dejas pasar mucho tiempo, meses o a lo mejor años, esta inflamación puede terminar destruyendo esa glándula. Y si esto sucede, poco se puede hacer para revertir este daño. Esto es particularmente cierto para los casos de hipotiroidismo, que tienen meses o años, sin tratar esa inflamación. Esa glándula se va destruyendo literalmente. Incluso cuando una persona que tiene hipotiroidismo se hace un ultrasonido, y que ya tiene mucho tiempo con ese problema. Es muy difícil verla, o sea, una glándulita muy chiquita, porque está totalmente destruida por esta inflamación. Si eso sucede, es muy difícil revertir ese problema. También te recomiendo complementar el estudio de tu glándula tiroidea con un ultrasonido, por supuesto. Ahora, al menos aquí en México, el ultrasonido es el estudio más accesible, porque se puede hacer casi en cualquier lado, y es económico. Y complementa muy bien, para ver qué es lo que está pasando con esa glándula. En Estados Unidos y en algunos otros lugares donde se tiene acceso, el estudio es un tipo de ultrasonido, pero además Doppler. Ultrasonido Doppler. Doppler significa, digamos, en palabras prácticas, ver cómo está la circulación, el flujo sanguíneo de esa glándula. Porque ese flujo sanguíneo nos puede aportar datos a nosotros los médicos para saber con exactitud qué es lo que está pasando en esa glándula tiroidea. Entonces, ultrasonido normal, adelante, es muy buena opción. Si se puede el ultrasonido Doppler, mejor, porque va a aportar más información sobre qué está pasando. ¿Qué se puede ver en un ultrasonido Doppler? Nóbulos, que son bolitas o tumorcitos. Si, danos una idea, si son infecciones el problema, problemas tiroideos por medicamentos, porque también hay algunos medicamentos que causan problemas en la tiroides. Y la enfermedad autoinmune, como la enfermedad de Graves, que es la más común, también se puede detectar a través de este estudio ultrasonido Doppler. Ahora, en otros lugares, se prefiere hacer, en lugar de un ultrasonido, un gamma-grama tiroideo, que es un estudio especial para ver la intensidad del metabolismo de esa glándula, por así decirlo. Es menos accesible en varias partes de México, pero es un estudio muy bueno, sin duda, en algunas situaciones, excepto en mujeres embarazadas, en quienes no se debe hacer este estudio por riesgos al bebé. Ahora, si la tiroides funciona de más, pues el metabolismo va a estar acelerado y el nivel de glucosa va a subir un poco. Y te puede decir con la finta de que esa glucosa que estás viendo, 105, 110 en ayuno, 103, te puede decir con la finta de que es por la diabetes, pero no es así. Esos niveles de glucosa ligeramente elevados pueden ser por un hipertiroidismo. Entonces, por eso estoy haciendo este episodio, porque no todo lo que sube el azúcar es por la diabetes, existe en otras situaciones. Entonces, aquí ya tenemos dos factores. Los problemas tiroideos te pueden subir el azúcar, sí. Número uno, porque tienes inflamación. La misma inflamación te puede, si es de intensidad y por tiempo suficiente, subir el nivel de glucosa. Número dos, si tienes un hipertiroidismo, tienes un metabolismo acelerado y eso te puede subir un poquito más el nivel de glucosa. Y lógicamente, esto no se va a corregir con dieta ni con ayuno intermitente. Tienes que dar un tratamiento dirigido al problema tiroideo que tienes en ese momento. ¿Qué pasa cuando la tiroides funciona de menos? Hipotiroidismo. Primero, probablemente tengas dificultad para bajar de peso, si es que tiene usted obesidad o sobrepeso. Problemas para controlar la presión arterial. Y muy común y que por eso frecuentemente estoy pidiendo perfil tiroideo a las personas que se atienden conmigo. Porque esos niveles de colesterol no bajan. No bajan y no bajan y no bajan y no bajan. Puede ser por algún problema tiroideo. Ahora, esta combinación, dificultad para bajar de peso, dificultad para controlar la presión arterial, dificultad para controlar los colesteroles, te puede causar resistencia a la insulina. Y en consecuencia, esta resistencia a la insulina aumenta un tantito tus niveles de glucosa. Pero insisto, se trata de un problema diferente. Se tiene que resolver esta situación de la tiroides que no es con ayuno ni con dieta baja en carbohidratos. Ahora, y si no quieres tener dudas sobre qué medicamento es el indicado para usted si tiene problemas de hipotiroidismo cuando la glándula funciona de menos, no funciona bien y estás tomando levotiroxina, eutirox o alguna otra marca de hormona tiroidea, existe un estudio genético que tenemos en el consultorio bastante accesible, que es una sola vez. Es un estudio de un gen que analiza cómo el cuerpo metaboliza y maneja las hormonas tiroideas. Porque una cosa es que el cuerpo la produzca a través de la glándula, pero otra que el cuerpo maneje bien esa hormona. Entonces, puede ser que las hormonas que estén produciendo está bien, pero el metabolismo, el cuerpo no la sabe, digamos, manejar, convertir, mover. Y a veces podemos pensar que es un problema de la tiroides cuando en realidad no, es un problema del metabolismo y esto se puede detectar a través del análisis de este gen. Y además, este estudio nos arroja en caso de que estés batallando, por qué estás batallando tanto en controlar estos problemas tiroideos sin que haya alguna duda acerca del tratamiento y nos va a servir para encontrar cuál es la mejor recomendación y la mejor forma de proceder para controlar ese hipotiroidismo. Si le interesa la prueba, llame a los números del consultorio que podrá ver en la descripción de este video o enviar un WhatsApp a los mismos números de teléfono. Tenemos envíos en todo México, Estados Unidos y la gran mayoría de los países. Yo soy el doctor Antonio Cote y espero haberte ayudado en este tema de la tiroides. Es un tema muy complejo, pero que a veces es la razón por la cual ese nivel de glucosa, esa presión arterial y ese sobrepeso y esos niveles ligeramente altos de colesterol no se están resolviendo a pesar de que usted lleve una dieta baja en carbohidratos y el ayuno intermitente porque estos problemas no se van a corregir así, requiere de una intervención ligeramente diferente.